La exposición empieza en la vereda, en una pieza que está interactuando tanto con los visitantes como con simplemente los pacientes. Esencialmente confronta mediante un sistema de vigilancia la constante emisión de noticias, que es parte de nuestro ambiente, y el hecho de que seamos cuerpos que están sometidos a una vigilancia. En esta obra, el paso, el movimiento y a veces la relación de mirar del espectador se traduce un poco medieval y colonialmente en la imagen de la sombra o del alma en llamas que está perturbando el flujo de la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!